Bueno, soy DIMUSA6 y como me pedisteis otro videotutorial porque el de Windows 7 no tenía voz pues lo voy a hacer como veis el ordenador TIC 2.0 igual el pendrive y vamos a abrirlo esta vez no voy a hacer la instalación con Windows 7 sino lo voy a hacer con Windows 8 porque ya lo tengo instalado en el pendrive como ahora veréis bueno, primero bueno, pues encendemos el ordenador y le damos a F12 o a F2, depende yo le doy a F12 porque me es más rápido pero F2 es para que te salga ya todo puesto bueno, aquí para que os salga todo el menú de inicio bueno, aquí como podéis ver tenéis varias opciones F5 bueno, aquí sería F5 y F6 si le daríais al F2 bueno, aquí podéis seleccionar con la que queréis iniciar Itachi en mi disco duro esto, iniciar el disco duro también y este es el USB mío le damos a USB vosotros lo tendréis más abajo yo porque yo ya lo tengo configurado de las anteriores veces como podéis ver ahí el cuadradito de Windows 8 la misma instalación es la de Windows 8 que la de Windows 7 y es descargándose lo mismo pero ya subiré un vídeo explicando qué archivo hay que descargar para Windows 8 porque es un poquito difícil este tiene sistema de evaluación de 90 días miraré a ver si hay algún sistema de activación principalmente bueno, ya vemos cómo se carga muy rápido el Windows 8 la verdad me gusta bastante más que el 7 lo que pasa es que con una pantalla tan chiquitita no podemos abrir las aplicaciones de Windows 8 pero las que se pueden instalar en win.1 normal sí lo ponemos español España que esto ya vendrá predeterminado y le damos a siguiente si lo podéis ver bien siguiente y ahora instalará ahora se estará iniciando esto pasa con Windows 7 y con Windows 8 y lo paro un momento porque estoy con el móvil y no va muy bien bueno, aquí tenemos ya el menú de licencias y demás Windows 8 Enterprise y le damos a aceptar ya siguiente si tenéis el Windows 7 ya darle a instalar Windows y conservar archivos y configuraciones y aplicaciones que eso es para los que tengan Windows 7 ya y quieran instalarlo en la misma partición los que quieran instalarlo en otra partición es personalizada aquí vienen los discos yo aquí a partir de aquí sabéis que yo no continúo porque ya tengo Windows 8 creado y no me atrevo a tocar más particiones de momento ya si eso no me voy a añadir el sistema Mac depende bueno, aquí están mis múltiples particiones perdón y esta es la del sistema de Windows 7 yo le voy a salir porque ya lo tengo instalado pero vosotros le dais a la que tengáis guadalines por ejemplo y le dais a borrar a eliminar todas las particiones que os salgan y la concentráis en una sola bueno otra cosa comentario los que tengan Windows 7 y quieran actualizar Windows 8 que me lo digan y ya yo directo pero para adelantar un poquito ejemplo yo en esta partición que tengo puesta Windows 8 imaginaros que fuera Windows 7 le doy y le tendría que dar a siguiente entonces me instalaría el Windows 8 y el Windows 8 y se quitaría el Windows 7 pero conservando nuestros archivos bueno soy Dimos 6 eh este ha sido mi video tutorial espero que os haya gustado